hola hola mi gente hermosa cómo está en el día de hoy espero que todo se encuentre muy bien bueno pues el día de hoy les quiero mostrar esta germinación de mis semillitas de rambutan que estoy haciendo vean aquí ya tiene como dos tres días algo así que lo tengo este yo simplemente corte la botella de un refresco a la mitad y puse abajo la servilleta o papel de baño que esté mojado ponemos encima las semillitas así como están viendo ahorita y lo tapamos con otra servilleta tiene como 23 días esta germinación como 23 días tiene vean así como éste lo estamos tapando las hormiguitas se lo quieren comer tengan mucho cuidado con la hormiguita porque se come la semillita así lo tapamos con otro papelito mojado que esté mojado y ahí lo dejamos en la sombra que esté en la sombra para que estén germinando cada 34 días que ya se le acabe la humedad le echan más agüita aquí como ven ya pasó más de una semana a ustedes ahí lo van a ir viendo lo van a ir viendo y este vean súper bien lista para sembrarse en una bolsita de arena aquí tengo ya las bolsitas de arena que yo rellene con arena este con sí con tierra negra les estoy abriendo un hueco para que se le salga el agüita esta tierra negra yo de ahí de mi jardín citó la agarré y vean así yo la llene y se le echa agüita para que esté húmedo y empecemos a sembrar lo que son este nuestro rambután las semillitas de rambután este es por mientras mientras que crecen mientras que ya están grandecita lista para trasplantarse de un lugar donde ya van a quedar este por mientras aquí las voy a sembrar para que sigan creciendo vean húmeda la tierra y sembramos las semillitas yo la verdad termine como 9 porque 33 bolsitas de esa y este hice tres bolsitas y en cada bolsita puse este tres semillitas entonces son nueve semillitas de rambután pues como miran sembré ya mis tres bolsitas ya ya puse mis tres en mis mis nueve semillitas vean así nos quedó la voy a poner en un lugar que no les dé mucho el sol que estén más en la sombra que el sol tiene que ser como de sombra bueno yo así las tengo y la verdad van muy bien aquí me encontré un aguacate haz que este es muy difícil de germinar pero mi hermano sembró una semillita de cuenta que atrás del patio y vean qué raisota tiene este pero nomás no quiere salir su hojita así que la arranque y la voy a trasplantar donde tengo mis semillitas de rambután a ver si así ya este si logra este pues que le salgan sus hojitas porque el aguacate haz es muy rico y aquí por ejemplo donde vivo es caro así que aquí la voy a meter a ver qué igual la voy a poner en un lugar este pues que te humedita la 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 tierrita que esté húmedo y lo voy a poner igual en la sombra vean así quedó ya este es el siguiente día de mis hojitas de de rambután mi siguiente día de mis plantitas vean así va y también aguacatito al parecer parece que si quiere no se ha muerto este es el segundo día y vean la verdad les cayó re bien esta tierrita y tras plantarla súper súper bien les cayó porque ya está sacando su sus hojitas vean este es el segundo día y vean qué tan rápido vean el de verdad que les cayó súper bien les voy a dejar un día más o dos días más para que vean qué bonitos que se están poniendo así ah vean así van mis matitas de rambután van súper bien desde que las sembré ni una murió vean esto que precioso están todas, 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 todas están vivitas vean aquí tenemos lo que es el aguacatito que no se quiere morir para el parentemente ahí va ojalá y sí pero pues quién sabe pero así está la matita de rambután aquí tengo una matita de rambután más grande esta fue primerita que sembré y yo dije oh si se dio intentó morir se la cambié de lugar y vean y aquí las voy a trasplantar a un lugar donde ya van a quedar para ver si pues algún día me dan su fruto un lugar donde ya van a quedar